Hola, ¿cómo están? Estoy acá en el sitio Ethermine, que es un sitio de minería, un pool de minería, para explicarlo de alguna manera, que es donde ustedes pueden ver el progreso que tienen al momento con su rig de minería. Si ustedes son principiantes como yo, que tenemos entre 1 y 6 placas, no se los recomendaría. Es un pool que, si bien está buenísimo, porque es súper sencillo, como verán no tiene mucha ciencia, tiene mucha comisión para poder extraer los pagos. A mí, en este caso, en 12 horas se supone que me va a pagar, pero ¿qué pasa? Todo depende de cómo lo hayamos configurado. Si nosotros vamos a Settings, nosotros lo podemos configurar. Obviamente acá tienen que ingresar con su clave pública, que lo que voy a hacer ahora es pasar a explicar cómo sacamos la clave pública para el que no sepa. Para el que no sepa, es algo muy simple. Vamos a Google, ponemos IP pública, le damos Buscar, y en el primer sitio que aparece, hacemos clic, y acá abajo aparece. Esto lo copiamos y lo vamos a poner en el sitio de Ethermine. Acá volvemos al sitio, ponemos la clave pública que recién sacamos, nuestro correo, y vamos a los métodos de pago. Si nosotros queremos utilizar la red de Polygon, lo que va a hacer es podernos permitir un mínimo más chico, pero si nosotros queremos utilizar la red de Ethereum, lo que vamos a tener que hacer es configurarlo. En mi caso, yo puse el mínimo, pero tenemos que depender de la comisión que nos cobre. Acá lo que explicamos es que si queremos que cuando se cumplan las dos condiciones, este mínimo y este precio de gas, que el gas ahora lo paso a explicar de donde lo vemos, va a ser una extracción automática. Si no se cumplen estas dos cosas, nosotros tenemos que hacer el reclamo. ¿Qué pasa? Como verán acá, esto equivale a cerca de 50 dólares más o menos. Es un equivalente al momento que estamos ahora haciendo este video. Si la comisión es más cara, obviamente no les va a generar ningún tipo de ganancia. Yo lo que voy a hacer es, en el próximo video, que calculo que es cuando voy a tratar de reclamar el pago, es ver, mostrar cómo es y cuánta comisión me cobró. Y al mismo tiempo voy a estar buscando otros pools un poco más económicos, como para tratar de ir recomendándoselos. De nuevo, como les dije, esto queda a decisión de ustedes. En mi caso, yo que soy un minero chico, tengo entre 1 y 6 placas, no me estaría sirviendo. A menos que, obviamente, como les digo, tengan paciencia y lleguen a acumular el mínimo de extracción para que les convenga. Tengan en cuenta que el mínimo de extracción, para que les convenga, es de 0,9, que esto lo decía en algún lado. Ahora lo busco. En algún lado lo explicaba, que era de 0,9. Ethereum, que es un montón de plata, que bueno, en mineros chicos va a demorar demasiado. Pasamos a explicar en el próximo video. Como les digo, estén atentos, que voy a mostrar cuánto me cobró de comisión. Y eso quedará a decisión de ustedes si lo van a seguir utilizando o no. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!